Una chica me dijo, no dejes papaya, no dejes papaya No den su papaya Es que allá no se, acá también tienes un significado medio orgulloso Es que la papaya pues es la Las palabras nos gustaría conocer el significado Son de allá de Perú Al toque No para hoy día, sino para ayer No, es por ejemplo Juan, un ratito vamos a ir a cambiar dinero Ya, al toque, al toque De una La palabra choro Es la persona que se dedica A agarrar cosas agentes Dícese, dícese de la persona Que ve algo que no es suyo Y se lo agarra porque le gustó Listo, estar asado Enojado Chivolo Colágeno Es algo así como por ejemplo Este policía tiene cara de chivolo Para el joven Que veas a una chica bien cambiadita Y antes la ves más Uy, esta se está chivolando Se está chivolando Se está rejuveneciendo Se está rejuveneciendo Por ejemplo, un hombre grande Que sale con chiquillas Este es un chivolero O un chivolero Azumare 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 Es una palabra para hacer una expresión de algo bonito que te gustó Te llamó la atención No, porque esto es un tema de sorpresa Para maximizar la expresión de lo que te impactó No, es lo mismo que si está un buen ceviche probado Azumare O por ejemplo, besa a una persona muy guapa Azumare, qué bonito, qué guapo Para maximizar Misio Pobre, no tienes plata Pituco Creído con plata Sí El pituco es o es simplemente el hecho de que no tenga tanta plata pero ya se la cree Por ejemplo, es una pituca de medita colada, ¿no? Tonear Fiesta Rumba Fiesta de fiesta ¿Qué estás haciendo? Estoy toneando Estoy fiesteando Estoy en un tono Estoy en el tono Chanchita Posito, recolecta Cuando tienes que pagar algo y dices, ya que dejamos una chancha ya para pagar esto Ya sea para el pasaje, para el trago, para la comida, para lo que quieras Perica Perica, estás perica, estás muy guapa O sea, sí, sí, sí se entiende el signo Oye, qué perica, que esta vez ni yo lo sabía Mi mamita, mi mamita me decía esto, tú estás periqueando Sí Incluso me decía, perica Pero esa es una palabra antigua Sí, es una jera antigua Ay, qué susto decir eso por aquí Periqueando acá significa, viene como el perico, de la droga Entonces, periqueando es alguien que está inhalando Sácame una duda Cuando dicen tengo una jartera, ¿es que tengo un enojo? Que está como aburrido, cansado De esa persona Qué pereza Qué intenso Y hay un grupo que se llama el Club de las Mujeres que viajan solas Solamente hay mujeres Y hay un grupo de cada uno de Medellín Entonces, como Creo que también tiene que ver mucho con las mujeres un poquito más Reservadas con el tema de la seguridad Y me decían, es peligroso, ten cuidado Que por aquí, que por allá Pero luego hemos estado viendo y dijimos Pucha, esto es parecido a Lima Porque en los latinoamericanos estamos como que un poquito acostumbrados también a estar así Con los ojos bien abiertos, ¿no? Muy preventivos, sí En el europeo sí estoy un poquito más confiado Porque claro, su seguridad es mucho mejor que la nuestra Me dijeron una chica, me dijo No des papaya, ¿no? No des papaya Para que... No den su papaya Es que allá no se... Y acá también tiene un significado medio... Hermoso Es que la papaya pues es la mujer, ¿no? En la zona... ¿Ustedes qué lugares recomiendan a los viajeros para que visiten allá en Perú? Sus playas Perú tiene una zona muy bonita que se llama Máncora Y ahí incluso la gente va a surfear Y tal, segundo Que Chachapoya Tiene una ciudad... Una ciudadela también de la cultura Chachapoya justamente Que no está tan divulgada por las redes ni por los medios Pero es muy bonita Chimbote Sí ¿Ya saben qué significa acá en Colombia? Chimbote ¿Chimba? No sé, es algo tonto creo Ah, ¿para la chimba? No No ¿Qué es fregado? Chimbote Chimbote Se le refiere pues como al miembro del hombre Ah Chimbote Entonces cuando la gente dice chimbote es como el miembro demasiado grande Es correcto Ah, sí Allá por ejemplo el chimbote tiene pues otra etimología, ¿no? Pero es esto, chimbadeador, que es el que trabaja en el agua pescando, el chimbador Cuando hicieron poner el nombre de la ciudad dijeron Chimbote Chimbote De Bote, de Chimbote, de Chimbote, de Medellín Entonces, sí Vamos a decir los chimbotanos Claro Y Alejandro, dos lugares de Olivia Estamos Uyuni, el salar de Uyuni El salar de Uyuni Y en estas fechas de febrero es sus mejores vistas por el efecto cristalino Y otro que está siendo bien turístico es el tipo safari que se hace en Rujanabaque ¿Por qué eligieron por qué Medellín y no otra ciudad de Colombia? ¿Qué ciudad, por qué específicamente Medellín? Ahí hicimos un poquito ya las búsquedas de qué lugares son más turísticos Y en el buscador de Google para ver que en la fecha que queríamos comprar Que nos salía un poco más a cuenta Y la conexión también que nos salía a México porque queríamos ir a México Íbamos a ir a México, por ejemplo, ¿no? Sí Y tenía una conexión fácil de Medellín a Cacún Entonces los debuntes porque yo quiero ir al Peñol ¿Y dónde queda el Peñol? En Medellín ¿Qué le recomiendan a ustedes a los peruanos que deciden viajar acá a Colombia? Lo primero es que no se asusten con el tema de la inseguridad Porque es uno de los factores que nos llamó mucho la atención Cuando al menos a mí que están haciendo la búsqueda Creo que por ahí la recomendación sería andar más seguros Siempre precavidos Los latinoamericanos tenemos bastante experiencia en andar precavidos Y venir con ropa preparada para todo porque a veces llueve ¿No? Sí ¿Qué le recomiendan a los colombianos o turistas a nivel mundial que deciden visitar Perú? Que no se queden con el lugar más turístico que le lance el buscador Porque el buscador se les va a pasar Puno, Arequipa y no sé, Cusco, ¿no? Sí, las principales O sea, que se arriesguen a buscar más Que se arriesguen a buscar lugares más conocidos Exacto, porque incluso en las ciudades en las que supuestamente no se recomienda tanto Se come mejor Y se conocen los lugares de manera más barata Pero eso está en los mercaditos, la comida es muchísimo más rica a veces que en los lugares aquí de Cusco Tenedor Ahí es conocido como Cusco Tenedor Que utilicen mucho los grupos de viaje que digan, por ejemplo, ¿qué lugar me recomendarían? Entonces yo sé que ahí un chimbodano va a salir a defender su ciudad O los lugares que no son tan publicitados en las redes, ¿no? Por ejemplo, Chachapoy es como decíamos Cajamarca O sea, a nivel internacional no son tan publicitados en esos lugares Nosotros somos con los chimbote como el, por ejemplo, el ceviche El mejor ceviche lo vas a encontrar en Chimbote Que no te escuchen los demás porque se mueren No, no, sí, o sea, en Lima encuentras de todo pero más caro En Chimbote encuentras un buen ceviche y más barato Aparte el peruano es muy hospitalario O sea, muy aparte todo el estigma que pueda haber Pero el peruano es hospitalario No por algo, por ejemplo, hay una canción de Eva Young Que te dice, estoy enamorada y país Y ahí te desprime O sea, la gente te recibe con los brazos abiertos Me parece que escuché, bueno, hace tiempo una publicidad que decía El riesgo es que te quieres quedar La gente es tan amable Que te gusta esa amabilidad y esa cordialidad Por eso no quisiera quedarse en un lugar donde todo el tiempo siempre son atentos contigo Yo soy Alejandra, soy de Bolivia, de Sucre Y soy médico Estoy en Colombia porque deseaba hace ya como tres años visitar este país Yo soy Natalia, soy de Perú, de Chimbote Yo soy Mariana y soy Tulip versteja de la paz Y para que sea papá Hágale, hágale Hola, soy Carmen, soy Ancashina, de Chimbote, en Perú. Como voy a decirles que es un país precioso, lo que conozco de Medellín es tan lindo y el clima es un sueño. Así que como dice acá nuestro querido amigo Alejo, para las que sea feliz. Soy Denise, también de Chimbote, abogada también, acá unida con el grupo. Y bueno, pues hemos venido a visitar este maravilloso país. Hola, mi nombre es Ana Paola, soy de Sucre, la capital de Bolivia. Estoy cumpliendo mi sueño de conocer Colombia. Es una belleza de país. Eso. El peligro es que te quieras quedar. Podemos empezar haciendo grafitis. En la comuna 13. Ayuda. Gracias. Muchas gracias Juan. Conocerte ha sido demasiado amable. Es un super adicción. Gracias. Yo tengo sus datos. Muchas gracias. De una, chao. Muchas bendiciones. Nos vemos. Adiós. Gracias. Natalia. Un placer. Alejandro. Un placer. Juanito. Vamos. Gracias. Yo. No.